Es que ahora lo que estamos viendo en el gobierno es que todas las desgracias y toda la situación económica que tenemos, que es muy mala pero que ya lo era, ahora resulta que todo es atribuible a la guerra de Ucrania y al señor Putin, que ya de por sí tiene lo suyo, no hay que ponerle encima más cosas de las que se le atribuyen. Yo creo que será muy difícil además, te van a decir, no, ha sido por un ciberataque, que a lo mejor es que hay problemas y que estamos teniendo problemas, como ha dicho uno de los grandes fondos internacionales, que es BlackRock, que hay algunos países con grandes dificultades para poder hacer frente a su política de gasto corriente y a lo mejor resulta que es que se están poniendo la venda antes que la herida. O sea, que lo que usted está intentando sugerir es que Sánchez va a aprovechar esta guerra para tapar todos los desastres de su gobierno. Es evidente, el otro día ya lo ha dicho en el Congreso, ahora resulta que la inflación que estaba en el 7,4 antes de que comenzara la guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania, resulta que la inflación ahora, toda la culpa es de Putin y de la guerra de Ucrania. No, mire usted, no nos vamos a tragar eso. Evidentemente la guerra agrava, claro, ¿cómo no va a agravar? El conflicto agrava, pero aquí ya las cosas se iban mal, estaban funcionando mal. Lo que pasa es que se nos estaba trasladando una idea fantástica de que el país, pues estábamos reduciendo el paro y no sé cuánto, y es verdad que se estaba reduciendo el paro, pero usted como yo y muchas personas saben que se estaba reduciendo el paro porque se estaba creando ficticiamente empleo público. Que el empleo público es un engaño, porque al final lo que ocurre si creas mucho empleo público es que resulta que las cuentas del Estado van a ir a peor en el futuro, porque no tienes productividad y por tanto lo que tienes es más gasto a la larga. Le voy a leer un titular simplemente. Dicen que el gobierno de Sánchez, hemos dicho que está en el punto de mira de Putin, porque Putin ha hablado de una posibilidad de guerra nuclear. Estamos hablando de que el gobierno de Sánchez pondría a España en el punto de mira de Vladimir Putin en una hipotética guerra nuclear. En fin, yo no quiero hablar de una guerra nuclear porque espero que no se produzca y no tiene por qué producirse, aunque las cosas sí se empiezan a poner un poco feas. Pero en cualquier caso, nosotros ya vamos a estar en el objetivo de quien sea, de quien esté enfrente de la OTAN, porque formamos parte de la OTAN, porque aquí tenemos dos bases americanas muy importantes, que es la de Rota y la de Morón, y porque estamos en un lugar estratégico fundamental. Por tanto, si pasa algo en el que se ve implicado, pongamos Rusia, y si está Rusia, igual también está China, y la Unión Europea, y en ese caso la OTAN y Estados Unidos, nosotros vamos a ser objetivo sí o sí, no nos vamos a salvar. No le puse la menor duda. Lío.